En los últimos meses, centenares de casos han pasado por las manos de analistas e investigadores de esta comisión. Ha sido un trabajo arduo, difícil, complejo, pero no imposible. Hemos contado con el apoyo de una sólida red de policías y militares en Venezuela que nos han facilitado información para poder estructurar los casos que a su vez hemos compartido con agencias dentro de los Estados Unidos y otros países, en especial Latinoamérica. Hoy por hoy, la lista de investigados es larga, pero la lista de los que facilitan información es aún más larga. Hay algunos que han tenido la suerte de que en momentos de estar en un proceso de inmigración han sido detectados, retenidos, interrogados y devueltos. Y digo yo que estos han tenido suerte porque hay otros que cuando les toquen la puerta, lo que les está esperando es una orden judicial y un par de esposas. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas que por diferentes vías se acercaron a nosotros y nos dieron información valiosa para construir los casos que acabo de mencionar. A todos, de verdad, muchísimas gracias. Además de esto, les informo que a partir de hoy, en esta página que usted está viendo allí, cualquiera de ustedes que ha aportado información o cualquiera que tenga nueva información lo puede hacer. No tiene ni siquiera que aportarnos su nombre. Todo esto será manejado con la discreción con la que la hemos manejado hasta ahora. Finalmente, les digo lo siguiente. Esta comisión seguirá trabajando, seguirá trabajando de forma diligente y silenciosa porque tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso con el país. Tenemos un compromiso con la ley. Tenemos un compromiso con ustedes. Muchas gracias y ahí está la página para que denuncie.